Vamos con nosotros a Luis Miguel Montero, periodista de OK Diario. Hola Luis Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rebeca, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Además de todo el asunto de Extremadura, que es a lo que le hemos dedicado la primera parte del programa, también tenemos que hablar de sumar, porque Yolanda Díaz está contemplando sus listas, eligiendo a quienes le van a acompañar en las próximas elecciones del 23 de julio. Y ha llamado la atención, sobre todo tu atención Luis Miguel, ¿no? Y de OK Diario, su número 2, que es Agustín Santos Maraber. Háblanos de él. Bueno, pues Agustín Santos Maraber, como ya sabemos todos, es embajador de España en Naciones Unidas. Precisamente él fue cesado a petición propia porque iba a ir de la lista de Yolanda Díaz. En su juventud fue comunista y trotskista. Escribe con su nombre en revistas de orientación marxista. Y, bueno, pues con ese pseudónimo incluso ha escrito en contra de la monarquía del régimen heredado del 78, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento embajador de España. Pero, claro, ¿qué les pasa a la gente de sumar al final, no? Bueno, porque es la marca blanca del PSOE. Entonces, al final, se descubre o descubrimos que Santos Maraber es propietario de dos casas en el barrio Senado, frente al Palacio Real, que tiene un chalet de 1.200 metros cuadrados de parcela en Menorca, a todo el juego. Y hoy, para terminar de realizar el rizo, publicamos en el equidiario que Santos Maraber se benefició de las ayudas que tienen los residentes en Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Merilla, para volar con un 75% de descuento en aviones. Entonces, ¿cómo? Si el sueldo de embajador de 205.000 euros fuese poco y necesitarse beneficiarse de estas ayudas. O sea, fíjate que además de que tiene un piso frente al Palacio Real, este marxista y un chalet de lujo en Menorca, ojo al dato, también quería beneficiarse de los descuentos. De estos son de los que se acompaña Yolanda Díaz, de la izquierda que venía a acabar con la casta, ¿no? Sí, la izquierda que había. Además, no tiene uno, son dos pisos unidos, que son 205 metros frente al Palacio Real, en una zona. Yo he estado allí privilegiada, vamos, tiene unas vistas espectaculares en Madrid. Y aparte de eso, no es que se quise haber beneficiado, es que se ha beneficiado en 2022 en al menos tres ocasiones de estos descuentos. Que aquí nos falta algo por descubrir, que no se entiende muy bien cómo es posible que sea residente en Menorca y embajador de España en Naciones Unidas en Nueva York. Si vives en Nueva York, ¿cómo resides en Menorca? Bueno, le hemos preguntado y estamos esperando que lo responda, pero no sé por qué me da a mí que la respuesta va a tardar en llegarnos. Mientras tanto, nosotros seguiremos publicando escándalos de Santos Maraber, mañana iremos con la tercera entrega y tenemos con nosotros otro par de ellas para seguir tirando de vida. Y ojo, porque también habéis publicado cosas sobre su hijo, ¿no? Que también tiene alguna relación con la política. Sí, su hijo acaba de entrar, es arquitecto, acaba de entrar como dependiente en la lista del PSOE en San Luis, en Menorca, que es donde él vive, donde él reside. Donde tiene también el chalet de su padre. Entonces, lo que llama la atención no es ya tanto que entres en política, por cierto, por renuncia de la número tres, será el número cuatro, y entonces ha entrado ahí. Sino el juramento realizado por la República, el socialismo, la igualdad y por imperativo legal. Vaya, en definitiva. Madre mía, todo queda en familia. Estaremos pendientes, Luis Miguel, de esos nuevos artículos que publiquéis sobre Santos Maraber. No sé si quieres hacer algún comentario de todo el jaleo que está habiendo en Extremadura, Luis Miguel, ¿o no? Bueno, ya sabes que de política yo entiendo poco, pero al final, pues tengo opinión como un ciudadano más, ¿no? Yo creo que en este caso, tanto Vox o PP tienen muy claro lo que quieren y ninguno va a dar el brazo a torcer. Y muchos me temo que nos vamos a una segunda elección en Extremadura, en la que, bueno, los que van a seguir perdiendo fundamentalmente son PP y Vox. Los dos. Y el beneficiado va a ser Hernández Vara, que va a continuar siendo presidente de Extremadura si no son capaces antes de llegar a algún tipo de acuerdo del Partido Popular y Vox. Muchísimas gracias, Luis Miguel Montero. Te leemos en Ocidiario y hasta la próxima. Nosotros. Hasta luego. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Luis Miguel.